Esto es... Histeria con ti Mantente extraño No, no te abrigues, te va a hacer daño Yo soy Fernando Santa María Y te doy la bienvenida a la estación fantasma de Histeria Colectiva Y no, no le muevas a los controles de tu aparato sintonizador Sabemos que estamos después del predicador Pero antes de los gritos malditos Quiero darle la bienvenida al hombre, el mito, la leyenda A el buen doctor Braham Doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias Feliz de estar aquí en otra emisión de Histeria Colectiva Excel su opinión No sé por qué pensé que ibas a decir Estoy muy bien, pregúntame, ¿cómo? Sí, he hecho chiste alguna vez, pero digo, ya no Es muy buen chiste Y estamos por acá Hoy nos falta Ricardo Medina en los controles Se lo comió el Vortex al lado del baño Le dijimos que dejara eso Eso que tenía un color verde Pero no nos hizo caso Entonces estamos buscando en los Grimorios El hechizo que nos lo devolverá Y mientras tanto Vamos a grabar hoy lo que hay en la caja de Pandora Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? Hoy abrimos la caja de Pandora Y entre coros celestes y muy misteriosos Sale un libro El libro de las nueve puertas del infierno Hablaremos de la novena puerta Grito metalero La novena puerta Dirigida por Roman Polanski en 1999 Y protagonizada por un jovencísimo Johnny Depp Johnny Depp, perdón Juanito Profundo Juanito Profundo Pero además Yo estaba muy sorprendido Que ya en su noventera gloria Se le veían unas entradas Nivel estadio azteca Según yo No estaba tan alejada El estreno de la novena puerta De el joven manos de tijera Pero no, sí Ya eran nueve años de diferencia No sé qué habrá hecho en el Inter Ahora platicaremos sobre eso Y lo revisaremos Con una píldora de internet Pero Siento que sí Se le nota la edad Bueno, hasta Canas Tiene el personaje No sé si sean de él O se las pintaron Pero bueno También puede ser caracterización O sea Puede ser este Ahora sí que hicieron su magia Los del maquillaje Para que Lucas Corso Tuviera un poquito más De edad Y de experiencia El chamaco meco De Johnny Depp ¿No? Sí, sí Digo La verdad es que eso que dije Y justo lo que decía De la caracterización Lo pensé hasta ahorita Pero sí se le O sea Fue una buena caracterización Se siente ese treintón Medio acabado Pero tampoco tan roto ¿No? Entonces La novena puerta Doctor Híjole Bueno Esa película Me reventó la cabeza Está basada En un libro Que se llama El Club Dumas De Arturo Pérez Reverte El cual Pues bueno La novela En la que se basa La película Que no es enteramente igual Trata precisamente De un especialista En encontrar libros Difíciles de conseguir De nombre Lucas Corso Que le encargan Que encuentre Un libro De magia De magia De la más oscura Que Cuyo autor Era el mismísimo Cardenal Richelieu Famoso Por las novelas De los tres mosqueteros Claro Pero Es el libro ¿No? Pero el Cardenal Richelieu Es un personaje histórico Sí existió Tenía una fama Nefasta el señor Porque Vaya Nadie lo puede acusar De magia negra Pero Sí se dedicó A conspirar Y a traicionar Y a mover la política En Francia En su periodo Creo que es de La época de Luis XIV Si recuerdo bien Y pues sí Tenía una fama Nefastísima el señor Entonces El decir que tenía Un libro de magia negra No sorprende a nadie Así Nadie parpadearía ¿No? Es como decir Hitler tenía un grimorio Pero bueno El punto es que Este De eso trata la novela Y entonces Roberto pues hace Toda una búsqueda Mágica, místico, musical Del protagonista Buscando el libro ¿No? Porque en teoría Es un libro que no existe Pero le dan evidencia A Lucas Corso De que sí existe Y entonces Él comienza A hacer investigación Para encontrar La novela No es tan buena Como la película La verdad La película vale muchísimo Más la pena Se la recomiendo ampliamente Es de esas adaptaciones Donde queda mejor El lenguaje fílmico Que el lenguaje escrito Porque hay momentos En los que Lucas Corso Se pone metarrealista Y comienza a sentir Ay, me siento como Un personaje En una novela De misterio Y tú ¿For real? ¿For real love? Sí, o sea For real love No, pues es que De nuevo Reverte no es mal escritor Pero esa historia Creo que la va a ser buena La ejecución fue pobre Es lo único Que voy a decir O sea, no es mala La historia Valió la pena Pero La película Tiene muchísimo Más carnita Muchísimos más personajes Muchísimos más eventos Y se pone muy Locochona Para el final Entonces Vamos a arrancarnos Les recordamos Ya no estamos haciendo La temporada De Spo-po-po-po-poilers Simplemente Nos estamos yendo La película es vieja O sea La verdad Tiene ya sus 30 añitos Yo creo que Si no la han visto Se les iba a escapar Entonces Corran a verla Si quieren Pongan pausa Y nos vemos Cuando regresen De haberla visto Y los que ya la disfrutaron O no les interesa Irla a ver Ahora sí Que al Internet Pues Continuemos Lucas Corso Es este Personaje Protagonizado por Johnny Depp Que es un especialista En libros antiguos O sea Tiene su Negocio Que se dedica De embaucar Viejitas De las colecciones De libros Incunables De los maridos Y pues Digamos que es Como un vil mercenario O sea No tiene corazón De agarrar Un incunable Del Quijote De la Mancha Y decir Ay te doy 10 pesos Y me estoy arriesgando ¿No? Así bien Rick Del precio de la historia Y Lo Lo va a buscar Este Millonario alemán Que ahorita se me va El nombre Y le dice Señor Corso Yo sé que usted Es un increíble Investigador Y le voy a pedir Que me ayude A encontrar un libro Y él dice ¿Qué libro es? No Pues las nueve puertas Del infierno Ese libro No existe Es falso O sea Fueron quemados Todos los Originales El libro Fue escrito Por un sacerdote Dominico Y fue quemado Durante el periodo De la Inquisición En Italia Lo cual es un increíble Not not A Giordano Bruno Si me preguntan O sea Es como decir Ah sacerdote dominico Quemado por la Inquisición Bueno En teoría este sacerdote dominico Que no es Giordano Bruno Hizo este libro El cual contiene La clave El misterio El secreto De secretos Para llamar a El diablo Y pues ya sabes Llamas al diablo Y el diablo Te concede un deseo Porque pues Supongo El diablo Porque el diablo Es muy buen pedo El diablo Es muy buen pedo Y te concede Lo que le pidas Entonces Este señor Que es un millonario Putre y millonario Sería más adecuado Llamarlo O sea Que tiene todo el dinero Del mundo Pero es un académico Podrido en dinero El libro existe Es más Aquí está el ejemplar Y se lo muestra ¿No? Así como ¿Cómo es posible? O sea Estoy viendo Un unicornio Literal O sea Un libro Que no existe Que no tiene Teoría Este Ninguna O sea No es posible Y ahí estaba ¿No? No hay razón de ser Sí No tiene explicación Y le dice Lo que pasa Es que Hay otras Tres copias Recuerdo O son cuatro En total son tres Él tiene una de las tres Es la copia Telfer Que es la que él tiene Y le han vendido Porque Telfer Se ahorca Al principio de la película Y le dice Oh un día antes Me lo vendieron Está la copia Kessler Que es parte de una fundación Y la dueña es una baronesa Que además No mames la escena De la baronesa Es como Quiero que sea mi abuelita La baronesa Y está la copia Fargas Que es de un viejito Antiguo millonario Venido a menos Que vive solito en su casa Cayéndose a pedazos Y dice Güey De los cuatro mil libros Que tuve alguna vez En mi biblioteca personal Quedan estos ochocientos Que no se me hacen pocos tampoco Y bueno La joya de la corona Es una copia De las puertas De la oscuridad Nueve puertas De las nueve puertas De la oscuridad Entonces Ajá Se lanza en una búsqueda Para descubrir Como jodidos Cuál es el verdadero De los tres libros Porque además Le dices Hay tres libros Uno es auténtico Los otros dos son falsos Pero nadie Tiene los tanates Para juntarse conmigo A ver cuál es El de adeberas ¿No? Entonces Este Obviamente Ha tratado de comprarlos Por millonadas Pero pues los dueños Son excéntricos Al punto De que no quieren Deshacerse del libro ¿No? Por lo mismo Pues Depp Se lanza en este En esta búsqueda Y de veras Que el agujero Del conejo blanco Es profundo 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 Está cabrón Y pues Comienza a investigar Que hace una parada Con los hermanos Cenizo O ceniza Los hermanos Ceniza Increíble O sea Eso se vale En la película O sea Son unos Impresores De una larga Larga tradición En Toledo ¿No? Sí En Toledo Que Toledo También tiene Una larga Larga historia De magia Hechicería Y brujería Y hacen grandes espadas Ajá Allá existe La cueva de San Cipriano Y de hecho La tradición Se decía Que una vez al año Se abría la puerta Oculta Dentro de la cueva O sea Había una puerta Que no se veía Más que ese día Entrabas Y había una universidad No mames Y en Harry Potter Pero la universidad El director De la escuela Era El diablo Entonces Entrabas A la escuela Y pues Aprendías magia De la más oscura ¿Y de otra? El único problema Es que De los que entraban Uno se quedaba Como ofrenda Al diablo No Entonces Si entraban Diez No sabían Pero Solo van a salir Nueve Al final del ciclo ¿Y cómo decidían Quién se quedaba? ¿Sabes? Es el que corre más O sea Tienes que salir En chinga Aquí en vez De aventar El birrete Para arriba Era En sus marcas Listos Fuera El último Me lo tomó Güey Si quiero ir allí A pesar de que Me pueda comer El diablo No Sí Existe la cueva De hecho Es interesante Porque arriba De la cueva Hay una iglesia San Cipriano Y la reina Isabela Católica Le ordenó Tapear Porque dijo ¿Cómo chingas Existe esto aquí? Y hace poco La abrieron de vuelta Y hay viajes turísticos Adetro Tal vez debería ir A Toledo Doctor Lo discutiremos Deberías darte Una vuelta A Toledo Si puedes Si vas a Toledo Te pido una piedra De ahí El punto es Regresando al punto O tierrita Tierrita De San Cipriano Pero bueno El punto es que Va con los hermanos Ceniza Y los hermanos Ceniza Le apuntan algo Porque Depe está cargando El original De este señor ¿No? Sí Y le apuntan Ya notó Que de las ilustraciones Que son nueve Ilustraciones También Guiño Guiño Solo esta Tiene este sello O sea Y entonces Oh my god Comienza a quedar claro El libro No es falso Tiene solo parte Del manuscrito original Y los otros dos libros También tienen parte Del manuscrito original Cada uno de ellos Los tres libros Son una obra completa Sí Y parece broma Pero los pequeños grabados Cada uno Tiene variaciones importantes Entonces tienes que encontrar Los grabados Que son distintos Que son distintos En cada uno De los tres Claro Suena más fácil dicho Que hecho Porque para encontrar Los otros dos libros Se tiene que aventar Un numerazo Y es algo que señalan ¿No? O sea Cuando llega con el primer Propietario El señor Fargas Le dice Date cuenta Que es la primera vez En trescientos años En tres siglos Que estas dos copias Están juntas Y el asunto es ese A ver Creo que podríamos ahondar Porque además La novena puerta Si bien es una gran película Que estamos muy emocionados Por reseñar O por estarla platicando Pues también le agarramos Un poco de pretexto Para hablar de los grimorios De los libros mágicos De el conocimiento oculto Porque Digo Este libro Es ficticio Y hay banda Que se está pirando Y cree que existe Y lo siguen buscando Es una estupidez Sí Pero si hay libros Sí Sí hubo libros Así en la historia No Claro que sí Pero a ver Nada más entendamos una cosa El secreto del libro En la película Son los grabados Justo eso En realidad Los documentos Que la explicación Y texto que viene Es paja La fórmula alquímica Mágica Para llamar al diablo Está en los grabados Pero lo más interesante Es que conforme Corso comienza A vivir sus aventuras Buscando estos fragmentos Del libro Él comienza a vivir Lo que está ocurriendo Dentro de cada grabado Comienza a encontrarse Con los personajes A ver Los hermanos Ceniza Son este querubín Que tiene la flecha El señor Fargas Es este anciano De barba larga Fargas no tiene barba Pero las facciones Son las mismas Que está recorriendo Frente a una puerta Con unas llaves Una cosa así Y la chica Y la chica La chica rubia De ojos verdes Yo desde el inicio Dije No mames El diablo Hola enfermera Y entonces Había en pinches raras Conforme avanzan En el trabajo O sea Y cada vez Está más cerca Su meta Cada vez Está más cerca Su meta Y cada vez Se pone bien Más pinche friki El asunto Y bueno Ahora Los libros de magia Que era un libro De magia Al final de cuentas ¿No? O sea Hay que entender Que la gente Rodeó la palabra Escrita De un poder Mágico ¿No? Leer Te daba Una capacidad Que no tenía nadie Podías tener Mundos enteros En tu cabeza Si habías leído Los libros correctos Claro Entonces Para la gente Inculta De la edad media Suena horrible Decirlo así Pero pues es que Realmente no leían Entonces Subimos Su vida Era muy simple Y tenía Muchas cosas Que hacían muy bien ¿No? O sea Seguro sabían más De trasquilar ovejas Que yo Pero el punto es Los libros Eran como puertas Mágicas Que el que los leía Se volvió una persona Sabia O sea Adquiría un conocimiento Que ¿Quién te enseñó eso? Ah Pues hubo un filósofo griego Hace más de 500 años Que explicó esto O sea Un muerto Está hablando A través de este libro O sea Yo estoy aprendiendo Lo que otra persona aprendió Y entonces Para la gente Pues que no podía leer La gente Que no tenía ese conocimiento Los libros eran mágicos De entrada El libro era mágico Y bueno Existían Dos tipos de libros Vamos a decirlo así La Biblia Porque la Biblia También es un grimorio O sea No nos hagamos Huelles Es un libro Mágico O sea Basta con ver Todas las películas De exorcismo Donde están Con la Biblia Así The power of the Lord Compensio The power of the Lord Compensio Y diciendo salmos Y diciendo fragmentos De diferentes libros Es la palabra de Dios Entonces Todo el conocimiento Que no era de Dios Deviene un poco A pensarse Que es del diablo Es una manera Muy simplista Y tonta Pero Los libros de magia Se les comenzaron A llamar grimorios Y grimorio Significa gramática Así de fácil Y es que es bien interesante Porque ahorita decías La Biblia por sí sola Es como uno de los Grandes grimorios Por supuesto Y si les queda duda O sea Hay grimorios Que escribieron los papas O sea Este grimorio Del Papa Honorio Será gente Docta en este pedo ¿Cómo decirlo? Pues es que iba Junto con pegado La verdad Este asunto De separar la religión Y la vida cotidiana Yo siento Bueno No más que sentir Es muy reciente Unos 200 300 años tal vez Y se me hace mucho Pero en realidad La vida religiosa Y cotidiana En la cultura occidental Y en otras latitudes Pues va muy pegada O sea No hay una separación Sí Entonces la palabra escrita Tenía poderes mágicos Y por lo tanto Un libro de magia Se le llamaba Un libro de gramática Porque grimorio Es una palabra francesa Que se llama grimor Incluso En inglés Este La palabra hechizo Se dice Esped Y un esped Es también deletrear Entonces La persona que sabía hechizo Sabía deletrear Sabía pronunciar Las palabras Del modo correcto Sabía leer Y escribir Doctor Pues sí Era mago Era brujo Había que quemarlo Eso explica Tantas cosas Pero Del mismo modo Vaya Las letras Tienen poder O sea Las palabras Tienen poder Los símbolos Mágicos Tienen poder Pero No solo Nuestra cultura Europea Latina ¿No? Si nos vemos Asia Allá también Tienen Las fragmentos De escritura Sagrada Los sutras Como se les llama Tienen poderes Para espantar espíritus Para espantar demonios Entonces Ahora sí Que un pergaminito Con una palabra Escrita del Buda Puede tener El mismo poder De expulsión Que un mago Así tirando relámpagos O sea Las palabras También allá Son veneradas Hay muchos talismanes Que simplemente Son una palabra Escrita en pergamino Y la gente La guarda en su casa Con reverencia Porque ahí hay Una conexión importante Incluso Yéndonos un poco Con las imágenes Del libro Porque aquí también Es interesante Existe Una tecnología En la cultura Tibetana Que se llama Mandala Pero bueno El mandala Viene desde la India Pero Existen Maneras De alcanzar La iluminación O sea ¿Qué es la iluminación? Bueno Es este estado Alterado De conciencia En el que te unes Con la divinidad De una manera positiva ¿No? Hacia arriba El trance De los místicos Y de los santos Se puede lograr A través del trabajo Personal E intenso Mucha oración Mucha devoción Bueno Vámonos para allá Para el Tíbet Ellos Pues bueno Una manera en la que Ellos hacen Magia Para lograr la iluminación Es con mantras O sea Y están Repite 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 El mantra Pero el mantra Es un hechizo O sea Aunque diga Om Mare Padme Hum Que es el que Todo el mundo conoce Y todos los hippies Conocen Es un mantra De compasión Es un mantra Para abrir tu corazón Al universo Si se hace bien Logras la iluminación Que es bien Bueno Hay varias reglas Para ello Pero eso ya viene De la práctica Del trabajo Pero Los mismos sacerdotes Bueno Los lamas tibetanos Dijeron Bueno No todo el mundo Tiene esta capacidad De sentarse a decir Un millón de veces Un mantra ¿No? Entonces Hicieron imágenes Que tienen letras O sea Tienen alrededor El mantra Y el único trabajo Que tiene la persona Es sentarse A ver la imagen Y eso lo llaman Iluminación Por visión Entonces Por el simple hecho De ver Este ícono O esta imagen Tiene de letras Tu mente se altera O sea Aunque no entiendes Un carajo De lo que dicen Esas letras Tu mente Se conecta Con esta energía Y te transformas Por dentro Para cambiar Pues muy como La neurolingüística ¿No? Y a un nivel Totalmente O sea Y ahí vamos Hasta Los mensajes Subliminales De la mercadotecnia Los memes Fer Sí La cultura memética Claro Los memes Es que al final de cuentas Las ideas Son replicantes Son como virus O sea Es como una enfermedad Una enfermedad positiva ¿No? Pero al final de cuentas Una idea Se transmite De persona a persona Como una enfermedad Por eso los memes Por eso los memes ¿No? El perrito chim Si el El que está en el edificio En llamas Everything is fine Parece Broca Es que Creo que Son símbolos Sí, sí Exacto Y creo que es importante A lo mejor acotar un poco A esto Pensando en la parte Mágica En la parte De la palabra escrita O de la imagen escrita Mencionabas a Giordano Bruno No No por casualidad Porque además Él Perfeccionó Su arte de la memoria Que no es más que La técnica de los palestros mentales Para poder Acumular grandes cantidades De conocimiento Y que después Sir Arthur Conan Doyle Lo tomó prestado Para Sherlock Holmes ¿No? Para poder hacer Esta Esta mente detectivesca Pero lo que iba es El meme O sea A lo mejor No sé Si alguien En los comentarios Nos puede apuntar Que esté más centrado De esto que nosotros Pero el meme Es un replicante Cultural Que toma su metáfora De los replicantes Genéticos A nivel Celular Entonces Los caracteres Heredados Y que para la adaptación De las especies Van fortaleciendo A la especie Pues es una pulsión Memética O sea Es una mimesis Totalmente Entonces Después todo esto Migra a un concepto Cultural Y por eso Encontramos A través del símbolo Que puede guardar Una cantidad De significados Y de significantes Y de representantes Incluso un nivel Mucho más esotérico El jeroglífico De conocimiento Que por eso Cuando empezaron Los memes En Naengar Que fue como Donde proliferó Como virus Como bien dices Podemos entendernos Con una persona De la India Que no hablaba Ni español Ni inglés Ni una lengua Común con nosotros Pero nos podíamos Reír exactamente De lo mismo Porque digo Si soy Y ahora Estamos donde estamos ¿No? Así Funcionan los grimorios Si no Y de hecho Los jeroglíficos Vámonos con otro Libro mágico O sea Los Vaya Los romanos Cuando caminaban Por los templos Egipcios Decían Esta es escritura Sagrada No entendían Que decían No entendían Un carajo De los simbolitos O sea Pero Lo llamaban jeroglíficos Hieros es sagrado Glifos sagrados Que obviamente Era una escritura O sea Era una escritura Que estaba indicando Cosas Estaba diciéndote Adoración a Ra Que se está elevando En este momento O sea Eran oraciones Casi siempre Las estelas Que estaban en piedra ¿No? Porque eran templos Pero Al final de cuentas Para los que no entendían El idioma Era sagrado Era mágico O sea Veían esos símbolos Y decían No entiendo un carajo Pero se ve poderoso Entiendo que es importante ¿No? Sí Vaya Las marcas McDonald's Chrysler Ford Coca-Cola Sus símbolos de marca Su mercadotecnia Al final de cuentas Son símbolos Y son símbolos Que tienen una identidad propia No digo que sean sagrados Pero se comportan En mucho sentido Como un egregor Como una identidad mágica Entonces Los libros son muy peligrosos Regresando al punto No Y además Perdón Dilo por favor Un libro Un libro puede cambiar al mundo Un libro puede incendiar al mundo Sin que Sin ánimo Que YouTube nos tire El en vivo Pero Mein Kampf De Adolf Hitler A ver Toda la propaganda Que hace Goebbels Y al mismo tiempo No sé A qué libro Qué literatura Qué conocimiento Te voy a imponer Y cuál voy a descartar O sea La hogar de las vanidades En el siglo XVII Contra la OER La de Sabonaro Sí Con Sabonaro A la Dieciséis Entonces A ver O sea Los hechos ahí están Amigos ¿No? Y Y Y Y el poder Como de los libros Como decía el doctor Ya se me fue la idea Porque era justo Con la que quería entrar Al quite Pero bueno Eso con Con los libros Y con la película ¿No? Pareciera que estamos dando vueltas Pero no En realidad Todo esto Y además nos quedamos así Porque justo el programa No nos da para tanto Y Seguro vamos a hacer un programa Exclusivamente de esto Pero En el En la película Cuando ya se dan cuenta Que el libro Más bien Toda la obra completa Son esas tres copias Los hermanos en Isa Justo como desde Lo chistoso Lo Lo enigmáticos Lo tremendamente eruditos Que claramente son O el señor Corso No ha hecho su tarea Le dices tú O le digo yo Y le dicen Güey Torquia Aristides Torquia Tuvo un colaborador Quiñodino El diablo Y entonces Ahí es donde se da cuenta Que la clave está En aquellos grabados Que no hizo Torquia Y está bien bonito Porque me recuerda Al tarot Me recuerda A los grabados medievales De las planchas alquímicas Me recuerda A tanta A como el conocimiento Realmente se abreva Y si bien Insisto El libro no existe Está muy bien pensada La historia Si está Si está Investigada Si está oculta Así es como Así funciona Digo Este no es Pero impresionantemente O sea digo Desde un punto de vista De ocultismo El libro está O sea La película está Muy bien hecha Habla del viaje Del aprendiz Para encontrar La maestría Para volverse Un iluminado ¿Por qué? Porque la ambición De los millonarios Es hacerse riqueza Fama Poder Tú pide lo que quieras Al diablo Y el diablo Te lo va a dar ¿No? Es este rey del mundo O sea El verdadero rey del mundo Al final de cuentas Porque Dios Hizo su tarea Y se fue a dormir Y dejó a cargo Al diablo O sea El diablo Ahora sí Que es esta entidad Que gobierna Este demiurgo El demiurgo Esta entidad Que nos sacia Nuestras necesidades Pero al mismo tiempo Nos consume En muchos tiempos Y que ha pasado Tanto tiempo a cargo Que cree que es Dios Incluso ¿No? Sí Pero entonces Es interesante Porque la búsqueda De todos estos Ricachones Putrimillonarios Y no me canso De decir la palabra Porque me gusta Es Riqueza Poder Fama ¿No? Más riqueza Más poder Más fama Del que ya tengo Juventud eterna Este Yo que sí Y el único Que solo quiere Descubrir el misterio Porque Quiere descubrir El misterio Le vale madres El dinero Le vale madres Las joyas Le vale madres Las mujeres O sea Lo que quiere Es ¿Cuál es el secreto De este rompecabezas? O sea Yo quiero entenderlo No quiero dominarlo No quiero gobernarlo Es Corso Corso es el único Que entiende Que la búsqueda De la iluminación Y del conocimiento También se logra A través del rey Del mundo Porque el diablo Es un excelente maestro O sea Es difícil Y si te falla Te come Al final del curso Pero El diablo Te puede revelar La realidad Te puede enseñar La verdadera naturaleza De este mundo Y tu propia naturaleza Mencionamos A la chica rubia De ojos verdes Que es una chica Que se encuentra En todas partes Que primero cree Que es su empleador Quien la manda El profesor Balkan Pero no En realidad Es una Es esta entidad Que al final Se revela Como justo El diablo Queriendo ser Pues sabe Que eventualmente Va a ser liberado Por alguien ¿No? Pero le interesa Que sea él Y me da mucha risa Porque ella Lo defiende Todo el tiempo Y en algún momento Le dice ¿Qué vas a hacer Cuando entres? Pues pararme Atrás de ti Pero En algún momento Él resuelve La situación Se agarra Cachetadas polleras Con su perseguidor Porque además Después descubren Que ese libro Lo usan en el culto Que era el bueno Y que por eso La esposa De Telfer El que se mata Al inicio Y que en realidad Es la que pertenece Al culto Y el libro es de ella Está desesperada Por recuperarlo Entonces cuando trata De recuperar Corso La copia Porque además Lo amenazaron de muerte Por haberla perdido Se agarra Cachetadas polleras Con ese güey Y la chica rubia Sorprendida Y entredivertida Porque todo el tiempo Lo ve con una sonrisa Condescendiente Corso No te creía capaz Entonces todos Esos detallitos Como de güey O sea Date cuenta Quién eres ¿No? Y la verdad Es que desde que le dijo Que cuando le preguntó Que si era estudiante Y podría así decirse Y como que justo Le daba la vuelta Como pues como tú digas O como no mames Este es el diablo Porque me acordé mucho De Wednesday En American Gods De Neil Gaiman Que es como ¿Qué día es hoy? Miércoles Me llamo Miércoles O sea Es algo que hacen Los dioses Y estas entidades Supernaturales ¿No? Jugar con uno de Pues lo que tú digas Güey Al final no importa Eres un mico sin pelo Y entonces bueno Todo esto lleva Una gran gran conclusión Porque el último grabado Es un castelo Supongo Es como una fortificación Donde Balcan Ya con todos los fragmentos De las cestas Grabados Él trata De hacer el ritual O sea Él cree que entiende la llave Pero en realidad Él no hizo nada O sea Él no se esforzó Él no sudó No le llovieron balas No se le vino Bajo un techo Casi lo mata O sea Él no pasó Con el andamio Se le vino Todo el perro Andamio encima Esa es una gran Hizana Sí, sí, sí Entonces Él no lo merece Él está tratando De ganar el poder Arrebatándolo Y obviamente El poder Lo castiga O sea No aparece El diablo No se pone La cosa de finales De Ahora sí que De Indiana Jones No, no pasa Pero Balcan se autoinmola O sea Él piensa Que se está volviendo Invencible Invulnerable Y ni fuego Me lastima Ay, yo sí me estoy quemando Y se quema, ¿no? Y está cabrón Porque los primeros 30 segundos Genuinamente no lo siente Porque está en una adrenalina Y frena así Y de repente Se le baja Y bueno Es una bola de fuego Sí, sí, sí Y gran, gran momento Porque aquel Que se acerca al fuego Y no está listo Para él Se quema Sí, la gran luz Te va a dejar ciego, ¿no? Como Icaro O sea No te acerques No es prudente Y ahí va Y se cae El chamaco Igual este señor O sea Aunque era mayor de edad Que Corzo Era un niño Era un ingenuo Era un Chamaco meco Vaya Perrinchudo, ¿no? Y entonces Corzo se queda Con esta situación En la que Y ahora, ¿qué? Acabo de ver Que esto no lleva a nada Y entonces Se encuentra al diablo Y tiene esta escena En el que tienen Sexo salvaje Mientras está ardiendo El castelo atrás Que es una increíble escena Porque Ya que entiendes Que en realidad Es el diablo Eso es la boda alquímica Está teniendo un hierogamos Se están uniendo O sea, se está uniendo Una entidad espiritual Literal El vocablo griego Sagrado Sagrado Digamos Unión Matrimonio Unión O sea, literal O sea, digo Quien no ve Solo ve Ay, sí Al final sí se echó la buena La verdad Qué cachondo O sea, bueno Y a ver Todos lo pensamos Pero Hay más Sí Y entonces Este Es igual que en una De las ilustraciones En las que está Este La La gran prostituta Del libro de las revelaciones Montando a la bestia De siete cabezas Con el edificio En llamas atrás Justo pensé en Bábalo Fue como Es Bábalo También Sí, sí, sí Y de nuevo Entonces Igual y no es el diablo Igual y es El ánima mundio O sea, estás conectando Con el alma del mundo El mundo Sí, sí, sí Con Pistis Sofía O sea, la hija Del verdadero dios Que cayó a la realidad O sea, y que está tratando De liberarse De este mundo Y que ese es el diablo A ver La caída Y como decías El gran maestro O sea El portador de la luz En muchos sentidos Como el conocimiento ¿No? Todo eso que Dios O que los dioses O que este gran ser Se ha reservado para sí Toma hombre Toma mujer Es para ti Sobrevive a este mundo Al que te han arrojado Sin preguntarte ¿No? O más bien Por atreverte A cuestionar Como yo Porque además El diablo fue eso Lucifer Que son esas cosas Semánticas Que a mí me encantan Y que Pues me dio obseso Yo porque así Opera mi cabeza Pues me encantan Esos detalles ¿No? Lucifer Como arcángel Y cuando cae Satanás El adversario Estas diferentes Acepciones De una misma figura ¿No? Sí Entonces bueno Lucas ya Bueno Al menos se llevó Se llevó su noche De pasión con la chica Regresa a Toledo Y descubre Que la imprenta De los hermanos Ceniza Están cerrados Abandonados Ya Como si nunca Ajá Como si nunca hubiera existido Nunca existió No existió En el tiempo de Corso ¿No? O sea Él llegó a un lugar vacío Sí Ahí compraron el libro Y sí estaba Pero él ya no alcanzó Y de una en aquel Cae una hoja de papel Con otra ilustración Entonces ¿Qué es lo primero Que te dan a entender? Lo primero es Los hermanos Ceniza Son los que hicieron Los tres libros Tenían solo uno No lo había pensado Tenían solo uno Tenían el original Pero pues dijeron Güey Mejor diluimos el Tepache Y deja más ¿No? Ah A ver Entonces perdón Que te interrumpa Porque esto no lo había pensado Los hermanos Ceniza Ellos No mames Qué bonito No lo había pensado No lo había quechado Y entonces De la en aquel Cae Una hoja de papel Con la última ilustración La décima Y es muy importante Que sea la décima Porque en el 9 Del diablo Yo había entendido Yo había entendido O sea Ya sí Es que si es la décima Y es la novena Es que a lo que voy Es esto Como justo Las habían estado Reemplazando Como esta es la de Torquia Esta es la de Lucifer Era lo que había entendido Al final Porque le pregunta Abiertamente a la chica ¿Por qué no le funcionó El hechizo a Balkan? Y le dice Porque la última imagen Era falsa Y le dice ¿Y dónde la encuentro? Y es cuando lo abandona En la estación Está en la estación de servicio Y le deja La nota nada más Hermanos Ceniza Entonces La última La última ilustración Que tiene Balkan No es la real Y le entrega La real Llevándolo a la librería Y no me acordaba Porque justo Entre tanto rollo De las diferencias Como que sí La verdad sí me perdí Y no había Apuntado como Cuál era la diferencia En la novena Entonces en la novena Que le entregan Está abierto el castillo Ya está revelado El secreto Sí Y se cumple el ciclo Porque es la décima O sea Porque incluso Numerológicamente hablando El nueve es un número Muy poderoso Pero es un número Que no termina Es un número Que todavía le falta A la perfección del diez Es numerología pentagórica Disculpen que nos pongamos Esotéricos aquí Pero Pero Necesitaba Llegar al diez Para poder completar El hechizo Y el diez era Visión cumplida Ya tuviste sexo salvaje Con el diablo O con lo que haya sido Esta chica Ahora sí Se te abre la puerta De la revelación Estás listo para cruzar Lo mundano Y lo elevado ¿No? ¡Guau! Perros Esta chica Y bueno Juegos de nombres Tenemos a los hermanos Ceniza Recordemos que Este personaje Torque O Torca Este Torquia Lo quemaron En 1667 Solo quedaron cenizas O la otra explicación Es el banquete De las cenizas Así se llama Un libro De De Jordano La cena de las cenizas La cena de las cenizas Que también Te digo Guiño guiño A Bruno Aquí en varias ocasiones Y bueno Balcan La verdad Yo no le encontré Mucha razón Digo Es una Cordillera de montañas Muy importante Pero realmente No le encontré Así una relación Directa No Pero pues bueno Con los cenizas Y encontré Toledo Una gran ciudad Mágica Que de veras Se ve que es increíble Ahí la cava La cava La floreció Muy cabrón En ese lado Del continente También Todo el trabajo De la escuela De traductores De Toledo La influencia árabe Por ahí entró El Picatrex Que es uno de los principales Grimorios de magia Astrológica Que existen Cortesía del mundo árabe O sea vaya Todo Toledo fue Crítico Crítico para el pensamiento Europeo Una forja cabrona De acero Y de acero De damasco Y de espadas A la fecha Se distingue por eso Uy los mazapanes De Toledo Están que te cagas Toledo es una gran ciudad Sí me imagino Algún día iré Pero sí Está la cueva De San Cipriano Dato curioso Los libros De magia negra En España Se les conoce Como Ciprianos Ah alguna vez Ya me habías contado Si es cierto O sea en general Es el Como decir Kleenex al pañuelo Ciprianos a los Grimorios Bueno San Cipriano Nada más como nota De pie de página Es este Es esta leyenda Como un protofausto Era un sacerdote De los misterios Antiguos Y trabajaba como mago En la ciudad de Antioquía Si recuerdo bien Ya sé Hay otro Cipriano Pero ese Ese sí es doctor De la iglesia Ese no Este santo Este Bueno este No era santo Era un brujo Y le piden Que conquiste Con hechizos de amor A una doncella cristiana Pero la doncella cristiana Como se persinaba Cada vez que sentía Un pensamiento pecaminoso Este vencía al día Cipriano se frustra Se enoja Reniega Se da cuenta Que la magia cristiana Es más poderosa Y entonces se convierte Y eventualmente Se vuelve obispo Y eventualmente lo matan Pero La leyenda es Que Quemó sus libros Cuando se convirtió Al cristianismo Y de algún modo Sobrevivió uno Y ese es el libro De magia negra De Cipriano Y por eso San Cipriano Está muy asociado Con la magia negra Y los pactos con el diablo Claro, es santo Entonces técnicamente Te ayuda para eso Te protege de él Te ayuda contra él Pero En España Los libros de magia negra Eran los libros De San Cipriano Y los ciprianos O ciprianillos Incluso aquí en México En varios procesos De la Inquisición Cuando le encontraban A uno Un personaje Un libro de magia Un grimorio Tenía un ciprianillo Ese ya no me gustó Para que veas Es curioso Igual En el mundo Nórdico En Suecia Los libros De magia negra También se les llaman Ciprianos Curioso, ¿no? Pero bueno Este Y Toledo Es un lugar Que tiene toda esta tradición De la cueva San Cipriano La escuela de magia Del diablo Entonces, bueno Es un lugar cercano A la tradición De la magia negra Y oscura No quiero dejar De mencionar Dos cosas Primero Francia También Como este espacio En el que está Una de las copias Con la baronesa Kessler Que también Su tradición De que ama De brujas Y de que la res Es prolífica De hecho Si no me equivoco Ahorita Ahorita se me van Las fechas Pero hubo un caso Muy importante En un convento Donde las monjas Decían haber visto Al diablo Y bueno Ah, bueno Es la película De la de Ludón Las monjas de Ludón Las monjas de Ludón Gracias, sí Y la otra Es que La baronesa Kessler Que es la que tiene En su posición Una de las copias No mamen Quiero que sea Mi abuelita Por amor de Dios Es una señora En silla de ruedas Con todo el dinero Del mundo Con una biblioteca Espectacular Dedicada solo A El diablo Entonces Es su más grande fan Es su más grande fan Porque además Ella lo vio Dice Güey Yo cuando tenía No sé Seis años Vea el diablo Tan claro Como lo ve usted Señor Corzo Y decidí dedicar Mi vida a él Y el diablo Yo ni te topo Ajá No pero además La señora Muy muy docta Que bueno Durante el proceso De explorar Las copias Se enoja con este cabrón Y su ofrenda de pases Decirle Es algo que usted No sabe Y todo este rollo De la señora Como tan docta Erudita Académica Que diga Estoy genuinamente Sorprendida No mamen Como de güey Parecía que me lo estaba diciendo A mí Amé Todas las escenas De la baronesa Kessler Sí Es una película Con mucho corazón Yo no sé Polanski Qué tan metido Está en temas De espiritualidad Pero esta película En especial Está cabrona Está cabrona O sea Habría que ver Quién le escribía El guión Obviamente Se basaron levemente En el Club Dumas El Club Dumas También tiene un final Un poquito parecido Este Pero al final Este Esta película Lo maneja muy bien Muy bien Y si te tiene adivinando Toda la serie O sea Está muy Es un suspenso Muy interesante O sea No estás No sabes qué pasa Y está muy interesante Porque dices Güey ¿Quién lo está persiguiendo? ¿Es el diablo? Matones O sea Está cargando Con un libro Que vale millones Entonces también Podría ser Que lo quiere robar Sí Yo hasta incluso Pensé en algún momento Que el carnal El guardaespaldas De la esposa De Tefler Se fue Ahí el nombre De la señora Era este En una de esas Hasta como el Vaticano ¿Sabes? Son los buenos Queriendo como Cazarlo Y es como Güey Solo eres fuego cruzado ¿No? Entonces La verdad es que A pesar de que Sí tenía muy claro Que la chica Porque además Nunca la nombran Es la chica La chica rubia Era el diablo Pues todo lo demás Era como Güey Pues que ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cómo va a terminar? ¿Valkan? ¿Lo sigue? ¿No lo sigue? Sí La verdad Me tuvo Dura dos horas De hecho Yo consideraría Que yo creo Que es de las primeras Películas Primeras Entre comillas Pero En el nuevo siglo Que empezaron a durar Más de hora y media Porque además Eso fue mucho Entre los noventas Y los dos miles Pero No se sienten Así te sientas Y no hay manera De despegarte De hecho Compartí un tweet Donde decías Que no sé Cómo tardé Tanto tiempo Es una cosa Bárbara Y la volvería A ver La neta Sí Otra cosa que tiene Increíble La película Digo Ya yéndonos A detalles Finos La banda sonora El corito De la película Es increíble O sea Discúlpeme Ahorita No tengo Precisamente Quien canta Esa canción Pero Qué buena Está Vaya Es un coro Muy etéreo Así Eso se está poniendo Macabro Y toda la película Mete en el efecto De sonido En el momento Crucial Muy buena edición De audio Muy buena música Está hecha Muy bien La película O sea Y vaya De nuevo Efectos sobrenaturales Pocos Así Tampoco anda Volando el diablo Así En un par de escenas Nada más Cuando bajan Al sótano Mi mamá me hizo notar La vi con mi mamá Porque es muy fan Del cine de terror En general ¿Le gustó? Sí Le gustó mucho Además Es fan de cine de terror Es fan de Johnny Depp Sobre todo Cuando es joven Y Cuando le dije Que lo había dirigido Polanski Quien hizo El bebé de Rosemary Pues le gustó más Porque es muy fan Del bebé de Rosemary Para ella fue La fórmula perfecta Pero me hizo notar Porque le regresé En una parte Cuando justo le dice Que se agarra Mamadrazos Con el guardaespaldas Me dice Es que Voló La chica voló No bajó la escalera Voló ¿Cómo crees? Y en otra escena Más adelante Baja de un balcón Y ya es muy claro Que flota Y una mames Flotó Te dije En la escena anterior También Son dos momentos Bien sutiles Porque es muy rápido Pero sí O sea La verdad es que La tensión La genera a través Del thriller Es más bien un thriller Y por momentos Te brinca como El horror ¿No? Y es muy Estoy tratando de acordarme Creo que Hay una escena Que yo no recuerdo Donde sí Me sacó un brinco Y no me puedo acordar Bien cuál Pero en realidad La tensión La genera el thriller ¿No? La música Mi único detalle Con la música Es que había unas secuencias Como cuando Hay en París Y otras Que las notas Eran Sin entrar en temas De composición Como una escala mayor Y era más Como que apuntaba Hacia una música Casi de comedia ¿Sabes cómo me sonaba? Como las secuencias De transición En los cazafantasmas Cuando están como solo Tonteando en una placita Y así Como que así Estaba la escala Entonces a mí me desentonó Pero la música En general Muy buena Estaba buscando ahorita La píldora de internet El compositor De la banda sonora Era un compositor O es un No era un compositor Polaco Llamado Walsh Kilar En mi mejor Polaco Y Tuvo una reedición En vinilo En 2016 Pero sí Son composiciones Polacas Muy bien hecho Muy bien hecho La verdad sí Es de esos Intros Que dices Wow Y de hecho Viendo el dato De la soprano Perdón Se llama Sumijo Es la soprano Que canta Cuando le Ahora sí que Cuando le echaban ganas A la banda sonora Sí A ver Es una composición Polaca La soprano Es coreana Y es banda original Para la película A ver No agarraron Arreglos O cosas ya hechas Hicieron la banda sonora Sí Es esa época De Hans Zimmer Y todos esos señores Que literal Alan Silvestre Hacían las películas Para la Ahora sí que la música Para la película Sí claro Claro No está Está cabrona La neta Creo que La última gran composición Que tuvimos Fue la del Señor De los Anillos Que también es impresionante La banda sonora El Señor de los Anillos No vamos a entrar en esa Pero Creo que fue la última película En la que realmente Le echaron la casa Por la ventana Bueno Creo que algunas de las De Star Wars Quieren mantener Esa tónica De William Si dicen Es que necesitamos Que al menos Sea una buena música Porque la gente Identifica Star Wars Con buena música Pero Yo creo que las secuelas Lo lograron Las desafortunadas secuelas De Universo Expandido Recientes Pues yo creo que Solo como El arreglo Que le hicieron Al tema De La Fuerza En una versión Mucho más épica Es la memorable De ahí en fuera Si no No hay como Grandes bandas sonoras En los últimos Veinte años Es que no le meten Me funen En este momento Y pónganlas Acá abajo No nomás Me griten Es que en serio O sea Como eran antes Ya no O sea Como se mueve Este del italiano Era Ennio Morricone Ennio Morricone También Es una leyenda Ese señor O sea Y oyes con cuidado Sus composiciones Y dicen No mames No mames Esto Yo no soy experto En música Y estoy cachando Todo el audio Detrás Bueno Creo que es el del Bueno el malo Y el feo ¿No? Claro Que es un increíble Un increíble Banda sonora Pero bueno El punto es Yo la última Que ubico El señor de los anillos Esa también Es una bestialidad O sea El compositor de esa Y todo el arreglo Que le hicieron Es de dar miedo O sea La verdad Hacía rato Que no le echaban Tanto dinero Y ganas A una banda sonora Esta no les voy a decir Que es la mejor Banda sonora de la historia Pero pertenece a esa época En la que Aún una película No tan buena Tenía que tener Una buena banda sonora Compuesta por un director Exclusivo para eso Y con voces Y sopranos profesionales ¿No? O sea Donde dices Wow Muy buena Sí Y bueno Roman Polanski Es bien sabido Que no es santo De devoción de muchos No es el mío Pedrazo Exacto Por hijo de la fregada Pero Y además Yo en lo personal La forma en la que Voy por la vida Es que yo no puedo Separar al hombre La mujer O la persona De la obra Entonces bueno Así como Me repatea las pelotas Que sea La basura de persona Que es Es un gran director Decir Eso tengo que reconocer Entonces la novena puerta La verdad para mí Es una grata sorpresa La tengo ahí No les miento Años es más Si Eric Giañez Está escuchando esto Seguramente Él me la recomendó Y va a decir Al fin Saludos Eric Giañez Yo también te la recomendé En algún momento Porque es una película Que no me paro De decir Es muy buena Es que es a lo que voy Añales Y de repente Ayer Antes de grabar Este programa Fue como Voy a ver La novena puerta Ay doctor Hagamos ese programa Esa película La vi En la noche El 31 de octubre Y en la madrugada Del 1 de noviembre De 2023 Y me asusté Además O sea No por la peli Sino yo estaba Cotorreándola Muy a gusto Con mi mamá Y con mi gatita A la que ya vieron A lo largo del programa Y de repente Yo escuché Hay hojarasca Fuera de mi casa De un árbol que hay Entonces es muy común Que se mueva con el viento Yo escuché pasos Y la gata también Entonces escucho Los pasos En la hojarasca seca Y como Ah no más Pero en el Ay no más La gata alza su carita Y suben chinga Quienes tengan gatos Me entenderán Suben chinga A la ventana A su mar Y yo no A ver si hay algo Allá afuera El diablo El diablo Y la verdad Tenía mucho Que no me pasaba Con una película Así de que Era tal mi tensión Con la peli Que pues Si me saqué de pedo Con algo que pasó En ese momento ¿Saben cuál fue La última Que recuerdo muy bien? El aro Cuando yo vi el aro En Lucas con el aro Yo la vi en el cine No mames Pues yo me cagué Porque sonó el teléfono Al mismo tiempo Que en una escena Así me tocó La coincidencia Y me surré ¿Tú la pasaste mal En el cine Con eso? Había esa Sincronización De teléfono Con escena Me pasó jugando Silent Hill No mames Me surré Para adentro O sea Hay una escena En el videojuego En el que suena El teléfono Y en ese instante Sonó el teléfono En la casa Y estábamos jugando Oscuras O sea Nos brincamos Bueno No este No el aro No me pasó Pinche película Me dejó bien traumado El aro De hecho hace rato Que no veía una película Que me pusiera así Que bueno Es esa escena De lo que viene En el videocasete O sea Está impresionante Y si te saca Si te deja mal cuerpo Bien camarada Si está así Tipo perro andaluz O sea Así como What the fuck Que estoy viendo Pero bueno Este Bueno Pues mi hermano Estaba en el cine Esta es anécdota Graciosa Y ve a un amigo De él un poquito Abajo en la sala Y el otro No lo había visto Entonces Nomás espero A que terminara La película Y en el momento En el que ya Están saliendo Le marca con el celular Y pues Levanto así Y bueno Se vende Y qué pasó Con el amigo Pues le meto Ay no mames Güey Y ya ve que es Mi hermano Y dice Hijo de tu Ya sabes Muy buen Muy buen chiste No mames Vio su oportunidad Y la tomó Como campeón Todavía la neta Qué chingón Ay qué maravilla Con este Tienes pedor Queridos amigos Audiencia doctor La verdad es que Es una gran película Le dimos un poco Ojo de águila Digo al final La reseña No se trata De contarle la película Sino de Que podamos desmenuzarla Y analizarla Lo digo no porque No creo que la audiencia Lo sepa Sino porque nosotros Como comunicadores De lo oculto La verdad nos ha costado Con los años Agarrar ese callo Recuerdo muy bien Nuestra primera reseña Y creo que duró Dos horas Entonces Bueno Uno va entendiendo Cómo va la cosa Entonces la reseña Trata de eso De poder desmenuzar En este caso Un tema cabrón Que son los Grimorios Si tenemos un programa De Grimorios De la segunda temporada Si no me equivoco Habría que ver Pero si Creo que si hablamos De libros De magia Por arribita O al menos Hablamos de magia Porque es que Estar muy ligados Es que Digo no importa Siempre se puede Hacer otro Porque El tema Está cabrón Inclusive Si podríamos dedicar Un programa O varios programas A diferentes títulos Por diferentes razones Por su importancia Histórica Por su historia Por sí misma De los escritores El propio Jordano Bruno Con los textos Que mencionábamos O sea El hombre Da para una película Hasta de acción Si quieren Tenemos un Programa de Grimorios Y esto se publicó El Ay Dios ¿Por qué no dices YouTube? Porque así son Es el episodio 37 El 19 de abril De 2021 Entonces pueden ir A visitarlo Si se quedaron Con ganas de más Y eventualmente Haremos otro De estos programas Doctor ¿Sus Jordi Morios Favoritos? Si fuera La novena puerta Bueno Si la novena puerta Existiera ¿Con cuál otros Los metería? Picatrix Definitivamente Es uno que ha trabajado Mucho El Eptamerón De Pedro de Habano Y pues Yo creo que Esos son los principales Yo lo metería Con el Eptamerón Y con la llave menor Del Rey Salomón Muy bien Ah Y con El Arte de la Memoria De Jordano ¿Por qué? ¿Por qué no? Si El Arte de la Memoria Es un tema interesante También de eso Podríamos hablar Porque parece bobo Pero lo que hacen Es impresionante Y se ha demostrado Que así trabaja El cerebro O sea De una manera Muy intuitiva Estas personas Fueron desarrollando Una técnica De recordar De memotecnia Se le llama Pero La palabra Es muy dominguera Es una capacidad De recordar Eventos Fechas Personas Lugares Caras Rostros Así de manera Kilométrica Y enciclopédica Usando Correlaciones Y es bien Y es bien raro Ya que lo usas Dices Ay sí Sí sirve Pero Es así Como cámara En esta época De la inmediatez En la que Tecleas en Google Inmediatamente Te sale el dato La gente No consideraría útil Tener una gran memoria Pero En la edad media Indispensable Si eres estudioso Yo alguna vez No precisamente Las de Jordano Pero Encontrar alguna vez Como libro Sobre cómo mejorar Tu memoria Y que me imagino Abrevan mucho De dar memoria En el sentido Más fundamental Y sí te cambia O sea Sí 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 te ayuda mucho Y ahora que Con la tecnología Y la inmediatez Como bien dices Mi espectro de atención Se ha reducido mucho Retomar algunas De esas técnicas Me ha ayudado Como a poder ligar Hasta de qué estaba hablando Que aquí Me pasa seguido Y las uso seguido Para no perder el hilo Y de repente Es el clásico Acá viene a la cocina A ver me parece Ah viene a esto Entonces Ejercitar la memoria Es real amigos El cerebro es un músculo Ejercítenlo Y dicho eso Que me parece Un extraño final Para un programa Como La Novena Puerta Doctor Sus redes Y en qué anda Y algunas recomendaciones Si quedan en el tintero Bueno Pues me pueden encontrar Como chuntaromelquisedec En Twitter Esto es Arroba chuntaromelquisedec Ahí es donde participa Donde pongo más Más cosas Comparto más Memes de gatitos Tablillas de maldición egipcias Mientras dure Twitter Confiemos que dure Y que el señor Musk No se encargue de destruirlo Ya va al menos de la mitad De lo que cuando la compró Entonces La va difícil Hombre Pero es que de veras Es como ver Cómo se está despiezando Tu coche En barrio feo ¿No? Es como un payaso Cayendo de un precipicio Gracioso y triste a la vez Pero bueno Pero bueno El punto es Ahí estoy Me pueden encontrar En Facebook Como Gerardo Braham Es una fanpage Ahí sobre todo Subo Que las notas del programa El siguiente episodio Es un buen modo De manteneros en contacto ¿Qué viene pronto? Bueno Este episodio ya está saliendo Casi a fin de año Espero Gracias a la magia Del tiempo Y del espacio Porque es difícil predecir En qué momento Saldrá un episodio Nuevo de historia colectiva Estamos estimando Que esto va a salir Más o menos Al final del año Dos mil veintitrés Dígase noviembre Dígase diciembre Por lo mismo Este Pues ya Mis proyectos Van a estar en enero En enero Estoy preparando Un cursito Que va a estar Muy interesante Que es precisamente De magia oral Cómo las palabras Pueden transformar tu vida Y no estoy hablando De decreto De soy exitoso Soy exitoso Merez que abundancia Es un poquito Cómo el cerebro Puede programarse A partir de rimas De frases Nos vamos a meter Mucho en los cuentos De hadas En cómo Cómo a través de esta Se podía lograr Este efectos La tradición oral De los encantamientos Verbales Digo Es muy anglo Pero hay Hay antecedentes Este Aquí mexicanos De hecho Gracias a Cusberto Que me recomendó este Pero bueno El punto está Que se va a presentar Ese Ese Curso Este Va a ser presencial En una cafetería En la Ciudad de México Que se llama Bucablos Y todo sale bien Si los dioses Son propicios Estar ese curso Los fines de semana Vayan Cuál es la idea Del curso Vamos a aprender A definir palabras Con las cuales Cambiamos nuestra vida Y de nuevo No va a ser Hacer planas Con soy abundante Merezco prosperidad O sea La idea es Encontrar palabras Que te activan Por dentro Para lograr Este propósito Y sí Y sí es magia Les voy a enseñar Magia A la gente Que no sabe hacer magia Porque ese fue el reto Mi amiga de la cafetería Arely Que le mando un saludo Ella decía Gerardo Pero es que Yo no sé Andar repitiendo Fórmulas Andar checando Las fases de la luna Y todo eso Y le digo La palabras son magia O sea La literatura es magia Los poetas son magos O sea Solo es cuestión De saberlo hacer Entonces Ese es el curso Del que estoy más orgulloso Y estoy preparando Con más ganas Entonces Están en la Ciudad de México Desde su vuelta Preguntan en vocablo Generan expectativa Porque entonces Me van a dar tratamiento VIP cuando vaya Y bueno Va a ser Por lo tanto En personal Va a estar reducido O sea Digo No creo que pase De 15 personas Porque no son grandes Esos lugares Y por lo mismo Bueno Puede llenarse rápido Lo cual María Muy feliz Porque hace mucho No doy un curso Personal Y la verdad Sí me emocionaría Poder estar con las personas Participando Y compartiendo mis ideas Y compartiendo esto Porque bueno Aunque yo La mayoría de mis cursos Los estoy dando en Zoom Y de nuevo Se van a abrir cursos En enero Que de astrología Tarot y esas ondas Que siempre Aprecio mucho Que ustedes se inscriban Pero Híjole No sé El Zoom es luego Medio pesado Medio latoso Porque como que Genera un distanciamiento Con el profesor Que sí Sí recibe esa información Pero siento que En persona Es más Íntimo En pocas palabras Prendan su cámara Y respondan Cuando el profesor Pregunte si hay dudas Y no pongan Solo en nota No, no tengo preguntas Muy bien doctor Excelente Muchas gracias Por estar En el micrófono Morado ¿Y tú Fer? ¿Qué tienes en puerta? Y me pueden encontrar Como roba Mientras hay Con ella Tiene doble al final En todas las redes Y en puerta Si esto está saliendo Cuando creo que está saliendo No tengo la más pálida idea Pero seguro Si me siguen En mis redes sociales Van a ver en qué ando Muy seguramente Por ahí estaremos Promocionando Arrancar un curso De Tarot Y también La enhorabuena Del buen doctor Y este Igual Armando Hay unos cursos Que tienen que ver Con art terror La historia del terror Tiene Apreciación cinematográfica Desde el terror La magia Y el ocultismo Entonces Atentos Si no lo han visto En redes Es porque todavía Lo estoy preparando Entonces A ver si no me estoy Poniendo el pie En el futuro Pero bueno Debería de hacer Un curso De cómo hacer un podcast Si no morir En el intento Si Pongan en la caja Si les interesa Porque yo con mucho gusto Compartiré lo que hemos aprendido En Ay cabrón En los últimos Siete años Entonces Este No tengo problema En que podamos armar Algo así Y nos organizamos Un curso Queridos amixes Entonces Pues dicho eso Historia Colectivo Lo pueden encontrar Como arroba Historia Horror En todas partes Donde sea que se escucha En podcast Y en todas las redes sociales Déjanos sus comentarios Añadiduras Sugerencias En las cajas de comentarios O en los mensajes directos Respectivos Lento pero seguro Amigo del ocultismo francés Estamos cada vez más cerca Entonces No se den por vencidos Que nosotros no lo haremos Y pues nada A la hora que estén Escuchando esto Y donde sea que estén Les deseamos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y Hasta entonces La pandas La pandas No se den por venidos